Un saludo a todos y a todas A todas las personas que realmente Han estado con nosotros todos estos seis meses Siguiendo un trabajo arduo Gobernadora, que complejo ha sido estos primeros seis meses El tema de seguridad Se robó la agenda Que ha sido lo más complicado De estos primeros seis meses Que parecen casi un año Primero, lo más complicado Que encontramos en el departamento Fue la seguridad, como usted lo dice Y eso por efecto Precisamente de que había un cese al fuego Las disidencias Se habían fortalecido Entonces cuando llegamos, la primera acción Que hicimos, el primero de enero Además en la tarde, las seis de la tarde Fue un consejo de seguridad metropolitano Y allí Uno de los objetivos que teníamos Era recuperar el control Territorial de Jamundí Y pues por supuesto volver a tener El batallón de alta montaña En Jamundí, en Villa Colombia Ese era como el principal objetivo Ese día se los dije al ejército Tenemos que entrar a la zona rural La zona rural no puede ser vedada Para la fuerza pública Ni para la institucionalidad Y ahí fue donde ya se empezó Antes no Antes el ejército no estaba En la zona rural Pues quien ejercía todo el control territorial Eran las disidencias Entonces ese fue el primer objetivo Que se ha venido cumpliendo Y que precisamente esa entrada del ejército A la zona rural Ha hecho que haya retaliaciones de ellos Haciendo todos estos actos terroristas Que se han generado en Jamundí Y aún en la brigada de Cali También se han podido Ya algunas de las cosas Por ejemplo el atentado a la brigada Ya se descubrió quién fue Ya está por supuesto dando información Y eso ha llevado A que se puedan tener capturas De otras personas Incluso un reclutador de menores Que pues una de las cosas dolorosas Que tenemos es el reclutamiento De menores de Cali y de Jamundí En Timba por ejemplo en Abril Sacaron cuatro jóvenes del colegio Entonces eso pues es lo más doloroso Que nosotros tenemos Entonces en Jamundí Estamos en ese proceso Ya ahí ya está mucho más claro Los lotes para poder hacer El batallón de alta montaña Y pues esperamos que rápidamente Podamos tenerlo Para poder lograr más tranquilidad Y seguridad para Jamundí Cali y el sur del Valle del Cauca Allá tenemos pues una carretera Que también se tienen que tomar decisiones Es una de las cosas que hemos dicho Al gobierno nacional Quien tiene en sus manos La seguridad del país Es el gobierno nacional Es el presidente de la república Nosotros hacemos Todos los esfuerzos Ingentes para poder nosotros Lograr mejorar la seguridad Hemos dado logística Estamos ahora en proceso de compra De todo lo que es Las comunicaciones de Cali 46 mil millones de pesos Y el área metropolitana Todo lo que tiene que ver Con el fortalecimiento del CIGES Que tienen BUGA Que es como el centro De monitoreo y control Pero además Vamos a comprar cámaras De seguridad Vamos a comprar Todo lo que tiene que ver Con seguridad De los lugares turísticos De los corredores seguros Porque estamos haciendo Corredores seguros En las zonas limítrofes Rurales Entre las ciudades Y la zona rural Con el ejército Y la policía Combinada Articulada Porque hemos articulado Muy bien la policía El ejército Y la fiscalía Y esperamos Que el gobierno nacional Tome unas decisiones Contundentes Con respecto A Jamundí Tengo que decir Que hicimos la evaluación El día de ayer En el consejo de seguridad Ya llegaron Los 600 Soldados Que se habían llevado A Jamundí Del batallón Pichincha Pues el general Nos dijo Que era la primera vez Que tenía el 100% De los soldados Usted viene de hace tiempo Pidiéndolos Exacto Pidiéndolos Ya nos han mandado 400 Ahora ya nos terminaron De mandar Y se vinieron Vinieron fuerzas especiales También Y están allí En Jamundí Se están haciendo Controles conjuntos Y pues por supuesto Una investigación Que existe Que la fiscalía También dice Que en mes Mes y medio Da resultados Sobre las estaciones De gasolina Es decir Yo creo que Allí estamos Por buen camino Y estamos trabajando Pero tenemos que tomar Decisiones El gobierno nacional Tomar decisiones Con la infraestructura Que existe Frente a las cámaras De seguridad Y todo este elemento Tecnológico ¿Para cuándo Van a estar instaladas En Jamundí? Me imagino que también Estar en Tuluá Bueno en Jamundí Sí En Jamundí Vamos a instalar Unas provisionales En una semana Como 4 o 5 Que son móviles Para tener en sitios críticos Porque pues usted sabe Que se demora en la compra Nosotros sí Vamos a hacer nuestro proceso Y creemos que más o menos En octubre Podemos ya tener Toda la dotación Para poder Pues instalar En todo el departamento Del Valle del Cauca Y así de esa manera Pues tener Más controles Pero también Teníamos el problema De Tuluá Que era extorsión Allí hicimos un comando Anti-extorsión Se descentralizó Toda la Toda la Gaula Policía Ejército Y eso Y hemos disminuido El 42% En los homicidios Y la extorsión Sin embargo Pues usted sabe Que eso son órdenes Que dan desde las cárceles Un señor Que está en la cárcel Ahora Pues él Solicitó ser escuchado Por el gobierno nacional Estamos en ese proceso El gobierno nacional El presidente Es quien decide Es el único Que está Pues Es el único Que puede definir Si escucha Si hace diálogo O qué hace Con ese tipo de personas ¿Y usted qué piensa Una de las decisiones Que toma el presidente? Lo que sí puedo decirles Que ojalá sea Para el bien Del Valle del Cauca Pero tengo también Que decir Que el trabajo Que hemos hecho En Tuluá Ha sido un trabajo Y tengo que darle El reconocimiento A la policía Y al ejército Y a la fiscalía Porque se han capturado Los cabecillas De esa banda Delincuencial Incluso El hermano Del que está En la cárcel También fue detenido Que era como el jefe Que ejercía allí En ese momento Y hoy Está detenido Pues yo he insistido Es que a estas personas Hay que incomunicarlas Pero pues El gobierno nacional Pues está en ese proceso Y como le digo Pues el presidente Es el que define También Tenemos bandas Que se están enfrentando En el norte Del Valle del Cauca Hemos tenido muchos homicidios En el norte En Río Frío Enfrentamientos Enfrentamientos Que tienen Allá los flacos Y una banda Nueva generación Y el plan del golfo Que no es En nuestra relación Con Chocó Porque como he dicho yo Aquí no es solamente Pensar en el Valle del Cauca Sino que hay que pensar En todo el suroccidente Colombiano El pacífico Colombiano La atención integral En seguridad Pero pues ahí Con Chocó Entonces llegó Lo del clan del golfo Sin embargo Ha habido ya Unas operaciones En contra del clan del golfo Y en ese momento Está calmado el tema Ya si hay control Territorial Lo mismo En la cordillera central Tenemos el frente 57 Dan izquierdo Ese ya lo hemos Ya se han hecho Algunas acciones También contra ellos Y ahí estamos En ese proceso En Florida Ha habido Algunos conatos De 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 problemas Que vienen del Cauca Que fue en la última semana Y pues Estamos en ese En ese proceso En que momento La seguridad De la región Del Valle del Cauca Llegó a estos niveles Pues mire que ha sido Bien difícil Cuando llegamos Así lo encontramos Prácticamente El Valle del Cauca Sitiado por todos lados Con la Con la delincuencia Pero nosotros Trabajando De frente Contra la criminalidad Yo creo que Estos meses Hemos dedicado Mucho tiempo Al tema de la seguridad Ok Gobernadora Usted ha sido muy directa En varios escenarios Ha sido Firme Pidiendo más compromiso De alguna manera De parte del gobierno Nacional Pero la siento sola Junto con el gobernador Con el alcalde Eder Que hacen muchos Estos pedidos Pero no siento Que haya un eco El gobierno nacional ¿Usted se siente sola En materia de seguridad En estos momentos Junto con el alcalde Eder Para afrontar Esta situación tan compleja? Primero pues Hemos estado muy articulados Con Alejandro Y con los alcaldes Del departamento Porque pues La alcaldesa de Jamundí También ha tenido Que soportar Pues con estoicismo Esta problemática Y es un muchacho joven Y yo creo que La hemos venido Acompañando Y hemos venido Trabajando muy articuladamente Lo mismo El alcalde de Tuluá Todos los alcaldes Y pues Yo sí creo que Es que hay decisiones Que no las tomamos nosotros O sea Hay decisiones Que son del gobierno nacional ¿Falta más contundencia? ¿Falta más contundencia? Contundencia Mire la logística Las horas de vuelo Las decisiones Que tienen que tomar Con respecto a la infraestructura Que existe O sea Que haya más agilidad Más Y más Sí Más contundencia En sus acciones ¿Usted se siente Que hay una estrategia Coerente De parte del gobierno nacional Hacia la seguridad Del Valle del Cauca O aún la desconoce? No Yo creo que Yo tengo que decir Que sí nos han apoyado La prueba está Que ya llegaron Todos los soldados Que ya están empezando A llegar las fuerzas especiales Que llegaron más policías Yo tengo que Darle las gracias Al general Salamanca Y al ministro de defensa Que también ha sido Pues Ha venido escuchándonos Y poco a poco Ha ido solucionando Ahora ya Ya como que hay más Una solución Mucho más Más pronta Pero Realmente Hay decisiones Que sí son Del gobierno nacional Que no las podemos Tomar nosotros Y que Y que eso es lo que Le pidimos al gobierno ¿Qué decisiones Tiene que tomar Por ejemplo Con la infraestructura Que existe Con el batallón De alta montaña Con el batallón De alta montaña Que vamos a encontrar El lote Y pues Vamos a ver Qué hacemos Pero tenemos que tenerlo La infraestructura Esa vía ¿Qué es lo que va a pasar Con esa vía? Porque es que Esa es la vía De salida De entrada De todo De la economía ilícita Entonces Tienen que tomar Una decisión Al respecto Los 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 Presos Por ejemplo Que están en las cárceles Por ejemplo En Buga También nos está afectando En Buga Y también son presos Que están en las cárceles Que ejecutan Que dan las órdenes Y acá se ejecutan Entonces Eso tiene que haber Una decisión Del gobierno contundente Para poder evitar Este tipo de cosas Entonces Yo creo que Esas son las cosas Que necesitamos Que haya las decisiones Y que por supuesto Hagamos el proceso De inversión social Conjuntamente Gobernadora ¿Qué piensa la propuesta De bombardear Algunos campamentos De grupos insurgentes? Mire Yo creo que Eso fue algo Que se hizo siempre Lo que pasa Es que ahora Hay mucho reclutamiento De menores Entonces No sabemos Si en esos En esos campamentos Hay menores Y pues eso sí Si hay menores No se puede bombardear Porque hay derechos humanos Entonces yo creo Que eso Es lo que impide De pronto Que se vaya a bombardear Claro que estamos viendo Que los de la disidencia Están bombardeando Con los drones Pero yo creo que Si hay menores Pues eso no se puede No se puede hacer Y yo en eso sí No estaría de acuerdo En caso De que haya menores Ser tan directa Con estas expresiones De violencia En el Valle del Cauca De alguna manera Se ha sentido Vulnerable En su seguridad La han amenazado Gobernadora Pues no directamente Pero pues por supuesto Molestan Las 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 posiciones Perrecias Que yo he tenido Porque realmente Yo vine aquí A darle seguridad Y tranquilidad A los Vallecaucanos Ese es uno de mis objetivos Eso está Mi plan de desarrollo Y es lo lógico Que tenemos que tener Entonces pues por supuesto Esas decisiones Así las mantendré Y seguir diciendo Porque yo soy De orden Tenía autoridad Bueno Para culminar Ya el tema de seguridad Y pasar a otros temas Del departamento Hablemos un poco De la situación Que le hicieron Desde el Congreso ¿Qué posición tiene Frente a eso? Ese control político No, primero A mí el Congreso No tiene jurisdicción Para citarme A ningún control político Entonces no asistir No asistir No, por supuesto Que no voy a asistir Además ¿Por qué? Porque yo he estado Haciendo todo lo que Humanamente tengo que hacer Y lo he hecho Con responsabilidad Con compromiso Con amor Como le digo Hasta uno Arriesga su vida Por esto Así que no Pues no voy a asistir Porque yo El informe Que tengo que dárselo Es a la gente A la comunidad Y casi que todos los días Le doy informes A la comunidad Cuando salgo A decir Qué se ha hecho Cuáles fueron Las acciones Que se realizaron Así que Pues ya Se conocen En el Valle del Cauca Y saben Los Vallecaucanos Saben que mi compromiso Es real Y que he venido Trabajando Hasta el último día Y con todas mis fuerzas Para luchar Contra la criminalidad Y de frente Hablemos De noticias Un poco más positivas El tema De la competitividad Esta semana Recibimos Una buena noticia Y es que Estamos subiendo Algunos peldaños En el departamento ¿A qué se debe eso? Bueno Primero Uno de los De los De lo bueno De la competitividad Porque también Hay cosas buenas En el Valle del Cauca En el Valle del Cauca Tenemos gente linda Gente innovadora Gente Con un gran talento Y pues también Hay cosas muy buenas En el Valle Es un paraíso Nuestro departamento Entonces también Tenemos que hablar De lo bueno Si mejoramos La competitividad Básicamente Uno Estamos liderando Sostenibilidad ambiental Mire que Es muy importante Lo de sostenibilidad ambiental Porque primero Hay más negocios verdes Segundo Hay más Hay más Las cuencas Y nosotros somos El departamento Que menos deforestamos Y que más reforestamos Eso lo empezamos a hacer Hace ocho años Ya tenemos Política pública De poder cuidar Nuestro recurso hídrico Tenemos pagos Por servicios ambientales Hemos trabajado En conjunto Con el sector privado Con la CBC Pues por supuesto Que la CBC Es quien ha estado Coordinando técnicamente Todo el trabajo Pero eso Lo hemos venido haciendo Entonces Eso es muy importante Para nosotros Pero además Nosotros tenemos Unas ventajas Fundamentales Que estamos vendiendo Hacia el exterior Para que la inversión Extranjera Pueda venir En una estrategia Que con Inves Pacific Se ha llamado Valle Verde Y es el que El departamento Es un departamento Que tiene una matriz Energética Con un 99% De energía limpia Y es por la biomasa Por las hidroeléctricas Y además Porque tenemos Biocombustible Y eso nos da Unas posibilidades De generar Una industria Por ejemplo De cosméticos De aseo De fertilizantes verdes De hidrógeno verde Eso nos da Unas potencialidades Muy grandes En ese sentido Entonces Eso va También Con todo este tema De biodiversidad Con este tema De que Podemos lograr Nosotros Tener Mucha industria Que tenga que ver Con las energías Renovables A partir de la caña Entonces Eso es muy importante Y eso Lo estamos trabajando El otro tema Importante De haber Mejorado La Competitividad Es la parte Administrativa Porque el departamento Ya tiene Unas mejores Posibilidades De tener Autonomía fiscal Es importante Pero también Estamos haciendo Proyectos importantes Para Como le decía El tema de seguridad Tiene que ver Con la oportunidad De jóvenes Y las oportunidades Para los jóvenes Tenemos que hacerlo Porque el desempleo Que más se ha Empeorado Es el desempleo En jóvenes Entonces Nosotros hicimos Ya varios programas Ya los lanzamos Ya vamos a arrancar Que iniciamos Con dos mil jóvenes Ahora con otros dos mil En donde Un programa Que se llama Valle Emplea Que es juntar Las empresas Con los jóvenes Y con el estudio De acuerdo al mercado Laboral Que los jóvenes Estudien lo que Pueden llegar a salir A trabajar Y que hagan Las prácticas En las empresas Bueno ahora Hablemos de las grandes Obras Las obras de concesión Hablemos de La conexión Del puente De Zameco Hablemos un poco De las obras Que está esperando Para el Palmiro Usted dijo que iba a iluminar La vía Cali-Palmira Sí, en la malla ¿Cómo va eso? ¿Para cuándo? ¿Y cuándo vamos a ver Esos proyectos Y esas obras Materializarse? Bueno esas son Son las primeras 5G Que se hacen en el país Esos fueron los recursos Que conseguimos Cuando yo estaba En la gobernación Se identificaron Unas obras Y hoy pues ya están En construcción Ya empiezan La construcción Estaban en preconstrucción Ahora en agosto Se comienza ya La construcción La iluminación ¿De cuáles? La iluminación De la vía Cali-Palmira Se termina Más o menos En octubre Del próximo año Y inicia Y ya está iniciando Ya está iniciando La obra Porque se está tratando Es que sea Con energías renovables Que no sea iluminación Sino que sea Con energías renovables Y entonces Eso cambia un poquito La concepción Que se tenía También Ya va a comenzar La obra de Zameco La idea es que se comience Después de la COP Para no tener problemas Eso tenemos Algunos Algunas Temas Con el gas Y eso Pero ahí vamos Con Zameco Lo de Palmira También creemos Que se puede terminar En el año 26 Porque es una depresión Y sin embargo Las áreas rurales Que se van a pavimentar Terminan rápidamente Y la prolongación Y la prolongación De la ciudad De Cali Y la otra calzada Que va de Jamundí A Villarrica Que es la prolongación De la ciudad De Cali Y llega hasta Villarrica En segunda calzada Esa ya comenzó Ya comenzó la obra Y se termina En el año 2026 También Bueno Habremos del puesto Esa es muy importante Esas obras Son las primeras 5G También está Buenaventura Que empieza la construcción Ahora en agosto Ya está en preconstrucción Empieza la construcción En agosto Y la idea es que En 5 años La terminación De la doble calzada Buga Buenaventura No solamente Buga Logo Guerrero Sino Buga Buenaventura Ya hasta el final Que hubo cierre financiero Con esos recursos De malla vial también Que se incluyeron Del gobierno departamental Entonces Ahí nos juntamos Con el gobierno nacional Y ya va a ser Pues una realidad Ya esa doble calzada Esa solución integral Del puente Juanchito Yo sé que Ya nos dijeron Que muy pronto Iba a estar Para cuando calcula Que puede estar Todo el componente De movilidad allí Pues el tren Ya se ha entregado La calzada norte La calzada sur Y el 30 de junio Espero pues Por lo menos Darlo ya Ya toda la Ya toda la La solución integral Que ya pueda Pueda estar lista Y terminada Y van a Y van a inaugurarlo ¿Tienen planeado algo especial? No yo Pienso hacer Pienso que se debe De entregar Ya para la Para el funcionamiento Y no más Que ya después Empezarán a hacer Actividades ahí Porque va a haber Ciclorruta Y entonces Pues allí va a haber La ciclorruta más larga 17 kilómetros Hasta Hasta Candelaria Entonces pues Va a ser importante Y la iluminación Que también Va a ser iluminada Hasta Candelaria La La doble calzada También precisamente Ahora estaba En esas En seguimiento De obras Que también Se va pues A terminar Entonces La entregamos A la comunidad No más Yo no No pienso hacer Nada Nada especial En estos seis meses ¿Qué cree que le ha faltado? ¿Qué cree que ha fallado? O dice Me faltó un poquito Trabajo no nos ha faltado Parecido un año ¿No? Parece No sé cuánto tiempo Pero bueno Eso es lo que nos gusta No le hablé de Fonder Fonder es importante Porque es El fondo Para poder Fortalecer El tejido empresarial Pequeño, mediano Y emprendimiento Es muy importante Porque ese Ese ha sido La posibilidad De nosotros Dar subsidio Para que las tasas De interés sean cero Para que los Que tienen gota a gota Puedan cambiar sus créditos Y para que se fortalezcan Por supuesto Los negocios También que tienen problemas Y que no tienen Como prestar Inclusive estamos prestando Aunque estén reportados Porque pues Esa es una necesidad De la gente Ese también es un programa Que ya están dando Ya se abrieron Ya se cerraron Las inscripciones Esta semana Y ya esperamos Empezar a dar Los créditos Rápidamente ¿Su legado cuál va a ser? Yo sé que estamos empezando Pero cuál va a ser su legado Mi legado Quiere ser recordada Como Primero yo sueño Porque uno sueña Yo sueño con un departamento Competitivo Innovador Para mí la innovación Es muy importante No le conté Que hicimos El lanzamiento De Nido Que es un distrito De innovación En donde Básicamente Lo que queremos Es que Todos esos emprendedores De base tecnológica De alto impacto Puedan Incubar sus empresas Acerrar las empresas Y no solamente Escalarlas Con los grandes De la tecnología Por ejemplo Ahí está Rockstar Está el de Rappi O sea Están todos Los mejores Apoyando a estos jóvenes Para que estos jóvenes Puedan crecer En sus empresas Y además Para que puedan dar Soluciones A muchos problemas Que existen En el departamento Y en el país Y en el mundo Porque esa es como la idea De grandes emprendedores Que empiezan A pensar Qué es lo que se necesita Y lo hacen En compras públicas En muchas cosas Que pueden desempeñarse Y esa es como la idea Para poder que nos genere empleo Porque básicamente Lo que nosotros queremos Es generar empleo Para poder lograr Que tengamos Entonces Una de las cosas Es innovador También un departamento Un departamento Que genere empleo Que sea incluyente Que disminuya brechas sociales Nosotros queremos bajar La pobreza multidimensional A pesar de que nosotros Tenemos una pobreza multidimensional De las mejores del país Pero tenemos que bajar Mucho más la pobreza multidimensional Porque hay que cerrar Brechas sociales Estar seguros Y sobre todo Tener buena calidad de vida Eso es lo que necesitamos Para tener la paz Porque la paz No es un discurso La paz es Sentar las bases Para que haya Un bienestar Y tenga calidad de vida La comunidad Entonces yo sueño con eso Ese es el departamento Que yo sueño Y espero que Todo lo que nosotros Y todo lo que hacemos En nuestro plan de desarrollo Que es transversal Que es un plan de desarrollo Que se llama Liderazgo Que transforma ¿Por qué Liderazgo que transforma? Primero porque yo creo En el liderazgo colectivo Creo en la gobernanza Colaborativa Creo en que nosotros Tenemos que unirnos Todos El sector público Privado La academia Las organizaciones sociales La sociedad civil Nos tenemos que unir Para lograr Generar unas metas Unos objetivos Que los vamos a cumplir Siempre y cuando Cada uno de nosotros Pongamos un granito de arena Y que transforma Porque si queremos Transformar Nuestro departamento En todo lo que le dije Un departamento Que de verdad Sea próspero Innovador Nuestra narrativa Tiene que ser distinta Una de las cosas Importantes De nuestro departamento Es que nuestro departamento Tiene La mayor Diversidad Exportadora También por eso Mejoramos nuestra competitividad Diversidad exportadora De nuestra productividad Nosotros no somos Mineralo energéticos Pero si tenemos Una gran variedad Y diversidad De productos Que exportamos Y eso pues Nos da Unas ventajas Competitivas Que hoy se lideran Por parte del departamento Del valle del Cauca Y eso nos genera Competitividad Entonces yo creo Que nosotros Tenemos todas las posibilidades De crecer De generar más empleo De ser un departamento Que realmente No solamente tengamos Estemos bien En el concierto nacional Sino internacional Yo creo Que tenemos Todas las potencialidades Ahora con la COP Pues tenemos Que empezar Tenemos que lograr Que esa vitrina Que nos van a dar Sea para que Para que nosotros Mostremos nuestra Biodiversidad Nuestra capacidad Nuestro potencial Como departamento Pero también Nos tiene que dar Un legado Porque no puede ser Que la COP Pase como un evento Cualquiera Tiene que darnos El legado De tener nosotros De sensibilizarnos Como vallecaucanos Como colombianos También de cuidar Por ejemplo Soy regañona Pero también Felicito ¿A quién ha felicitado? Pues mire Los que han generado Los programas Los proyectos Por ejemplo El desarrollo económico Ha sido importante También lo he felicitado A la Secretaría de Cultura Al Secretario de Turismo También Que ha hecho Unas buenas cosas Ahora Comenzando A Giovanni También me ha ayudado ¿Pero tiene tan poquita plata El de turismo? Sí No Pero yo le doy Pues sí Tiene poquita Pero yo le mantengo dando Porque siempre pide Para los pueblos mágicos Y para los programas Que tenemos En general Todo La agricultura Yo creo que todos A Cristina La felicité La semana pasada De salud Porque ya estamos Ese es un compromiso mío De centralizar Los especialistas A los municipios Entonces ya arrancamos Con el programa Ya estamos Los cinco municipios Primeros Pero vamos a hacer Todos los municipios En la descentralización Entonces Me pareció Que ya arrancó Y aquí Usted dice Que es regañona Y los ha regañado ¿A quién ha regañado Y por qué? Regaño Porque a veces No hacen las cosas Como debe ser Yo soy muy perfeccionista Sí señora Y me gusta Que todo se haga bien Y sobre todo Que atiendan bien A la comunidad Cuando yo veo Que por ejemplo Yo les digo Hay que atender tal persona Hay que hacer tal cosa Y no lo hacen Entonces eso sí Me molesta mucho ¿El momento más complejo De estos seis meses? Pues Han sido varios Mejor dicho Los problemas más graves Pues son la inseguridad Pero también En el tema De esta movilidad Es guanchito También eso me trajo Muchísimos Muchísimos Angustias Sobre todo Angustias Porque uno se angustia Dicen Dios mío No está andando Esa y yo Que vayan allá Que el de movilidad Vaya Que haga Entonces Eso no crea Que le genera A uno angustias Y estrés Pero realmente A mí me gusta Lo que hago Amo lo que hago Y yo puedo trabajar Desde las cinco De la mañana Hasta las doce De la noche No tengo ningún problema Tengo energía Tengo fuerza Tengo salud Gracias a mi Dios Y eso ha hecho posible Que yo pueda Pues cumplir mi labor A cabalidad No tengo ningún Remordimiento Sino que Lo que he hecho Es trabajar Para luchar Por este departamento Ya para culminar Que quiero además La próxima vez Que hablemos Puede ser en un mes Dos meses Va a estar más seguro El departamento Del Valle del Cauca Vamos a sentir Vamos a tener Una percepción De seguridad No solamente en Cali Sino en los municipios vecinos Y en todo el departamento Si Dios quiere Sí Ese es un aleno Que tenemos Y ojalá que todos Los vallecaucanos Porque es que son La labor no es solamente Del gobernador Del alcalde Ni la policía Ni el presidente También es de la comunidad Porque la seguridad Es un Es un Es un trabajo de todos Y la comunidad Está llamada A dar información Si la gente informa La inteligencia Por ejemplo Que se aumentó La inteligencia ahora Llegó una burbuja especial Para la inteligencia Pero la comunidad Es la mejor inteligencia La comunidad Es la que informa La que dice Que hay aquí esto Que vieron esto raro Diferente Los frentes De seguridad Son muy importantes Con la comunidad Entonces yo creo Que esto es un trabajo Coordinado de todos Articulado de todos Que hace posible Que los resultados Sí se den Bueno Le agradecemos A la gobernadora Dillán Francisca Toro Que fue gentil En concedernos En la entrevista También a ustedes Que están conectados Allí En elpaís.com.co Los esperamos Por una próxima emisión Feliz resto de jornada Gracias por ver el video Gracias.